Págame su alma, no, changa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, espérate, no, changa! ¡Changa, no, changa, changa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, uh, changa! El rico truco, changa, el rico truco. Este es tú más forzado que el mío. ¿Qué? ¿También te puso a hacer los los chatos? No te digo. ¡Señor juez! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Atenfield! A ella, Chocolón. El champón. No, y en las noches ya lo vamos a ver en el antro. Ay, sí, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ese nombre, no! ¡Qué bárbaro! No, no, eso sí se besa, hermanito, eso sí se besa. Eso sí, eso sí me da, ¿eh? No, no, no. ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, eso ya lo hemos visto muchas veces, hermanito. ¡Me caí con alguien mal! ¡Qué bárbaro, de veras! Esto ya es lucha. No, espérenme tantito, no, hombre. Esto ya es lucha. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bárbaro, Alessandro! ¡No puede ser! No se vale. A Barbie nadie la pela. Lo he visto todo, señores. A lo largo de mi trayectoria de carrera, por fin ya vi absolutamente todo. Ya no tienen nada que platicarme ni contarme, de veras. Oye, Morphe, deja a la maestra en paz, hombre. ¡Morphe! ¡Guau, guau! ¡Morphe! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mañana! No, 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 no. Ok. Vamos a tranquilizarnos y vámonos a la calificación de Cipriano Llorata. Señor Jurado, pégase para acá. Faltó, faltó George con chino, maquito. Señora. ¡Gracias!